Quédense. Quédense, sí, quédense. Qué difícil hablar. Escribir también. Si hablar es difícil, no me imagino escribir. La Trainería del Trabajo de la piscina. La Piscina del Trabajo de la piscina está en la cálcel. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Julián Valverde. Bienvenidos al vlog. Hoy me acompaña Rocío Soto. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Julián? ¿Qué tal? Buena vida. Gusto. Rocío es poeta, poeta. Y ustedes dicen, ¿por qué con Rocío específicamente el día de hoy? Porque como pueden ver, estamos en San Ramón, tierra de poetas. Más conocido como Moncho, por ahí en Mastico. Estamos en Moncho. Hoy con Rocío vamos a conocer un poco este hermoso lugar, que es el cantón número 2 de la provincia de La Juela. También vamos a ir al parque ahorita, a conocer un poco de otros lugares. Pero antes, contarles que este lugar tiene una particularidad. ¿Cuántos años crees vos, Rocío, que tiene San Ramón de ser villa, digamos de ser ciudad, de llamarse San Ramón? No tengo idea, contame. Desde 1854 lo declaran aldea. Y Juan Rafael Mora Porras, el antiguo presidente de la república, en el 56, 1856, dice, esto es una villa. O sea, tiene más de 100, tiene como 170 años este lugar, de llamarse así. Un lugar que tiene mucha importancia también porque hay mucha gente ilustre aquí, ¿verdad? Mucha. Poetas, pero no solamente eso. Políticos. Políticos. Educadores. De todo un poco. Gama alta de intelectuales, cierto. Así es. Bueno, y que no va a afectar no solamente la historia, ¿verdad? De San Ramón, sino del resto del país. Mario, como les contaba, Rocío es poeta y hoy vamos a hablar un poquito también de tu obra, ¿verdad? De Thanatos a Eros. Fue Mario. Verá que estamos muy contentos también por conocer hoy. Vamos a hablar un poquito de eso y finalmente también nos están esperando, Rocío, en un lugar ahí como medio turístico. Entonces vamos a ir a ver qué hay por acá, en San Ramón también. Quédense con nosotros, vamos a conocer San Ramón. Bueno, y como pueden ver, ya llegamos a nuestra segunda parada, que es aquí en el parque de San Ramón. Tenemos público. Me encanta que en este parque hay demasiado jóvenes y personas pasando el rato, ¿verdad? Los chiquillos del colegio están paseando por el parque. San Ramón, que es una tierra muy importante porque yo no entiendo por qué. Digo, o sea, ¿cuál es la particularidad? ¿Qué habrá pasado, verdad? Pero bueno, en San Ramón hay muchas personas ilustres, no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, ¿verdad? O sea, qué interesante que de aquí mucha gente de cultura, políticos, escultores. Poetas. Poetas también. Bueno, y por eso estamos obviamente con Rocío, que ahorita vamos a hablar de tu trabajo. Un poco de poesía, sí. Por supuesto. Pero bueno, sí, aquí San Ramón, que de hecho de aquí salieron tres expresidentes de la república. Es correcto. Contando José Figuérez Ferrer, ¿verdad? El famoso Chema, Chema Papá. De hecho también conocidos poetas, ¿verdad? Y son bastantes. Bueno, de hecho aquí tengo el forro, porque es que no me los sé todos. A ver si los conoces. El más popular es Lissima Cochabarria. De hecho, Lissima Cochabarria que vivió de 1878 a 1913. Es correcto. Al principio del modernismo de la literatura costarricense y en su movimiento general, por supuesto internacional, el movimiento modernista de Lissima Cochabarria. O sea, él tuvo influencia también fuera del país. Es correcto. Hay varios escritores, ¿verdad? Isaac Azofeyfa también, Pedro Es Herediano. Jorge de Bravo, ¿verdad? Jorge de Bravo es otro de los poetas más importantes o representativos del país. Eunice Odio, por supuesto, es importantísima también. Sin embargo, Lissima Cochabarria, lo que sucede es, como te decía, un poco estrena el modernismo. Es por lo menos el más visible en este momento de su época. Tengo otros también, a ver si los conoces. Rafael Estrada Carvajal. No. ¿No? Ese vivió de 1901 a 1933. José Joaquín Salas Pérez. También estaba Carlos Magno Araya López. Sí, sí, el nombre... Carlos Magno Araya, qué vacilón, ¿verdad? Carlos Magno es un súper nombre para un poeta, ¿no? Claro, claro, suena así como medio... Medio francés. Medio francés. Medio monárquico. Ajá, exactamente, exactamente. Tengo otra también, Emma Gamboa. Es correcto. ¿Verdad? Súper importante porque se dedicó a la literatura. Y a la educación. Y a la educación también. En Emerita de la Patria en el 80. Una mujer notable que escribió Paco y Lola. Ya no somos muy fans de Paco y Lola, pero bueno, de la época, ¿no? Como que... Muy importante en la lectoescritura, sí. Sí, sí. Gracias a Paco y Lola muchas personas aprendieron a escribir, ¿verdad? A leer y a escribir. Bueno, como pueden ver, Tierra de Poetas. Este lugar que de hecho se le llama así por ley. Es correcto. Y no solamente por los poetas que habían antes, ¿verdad, Rocío? O sea, todavía, todavía hay poesía saliendo de acá, ¿verdad? Poetas jóvenes. Es real. Quizá uno de los más populares es Gustavo Arroyo. Daniel Herrera, que también ganó el Isímaco. Chavarría, otorgado por el Museo Figueres Ferrer, que pronto estaremos por allá, ¿no? Bueno, y de hecho, hablando del Isímaco, vos lo ganaste también, ¿verdad? El premio. Así es, en el 2021. ¡Uh, felicidades! Gracias. By the way, contanos un poco, gracias a qué hora lo ganas, o sea, qué publicaste y por qué ganaste el premio del Isímaco, entonces. El primer certamen donde he participado ya de adulta. ¿Primero y ganaste? No, pero nos está contando, nos está rajando. No, en realidad, el certamen de adulta, porque yo no creía en esto de los certamenes, todavía, todavía hay cosas ahí, pero este me pareció genuino, interesante, porque yo no conozco realmente a casi nadie de San Ramón. Bueno, yo soy guanacasteca, que es un punto de partida importante, o sea, las personas que ganan el premio no necesariamente son de San Ramón, ¿verdad? Por supuesto. Pero, claro, el Isímaco se otorgó en ese momento, se otorga, si no me equivoco, cada año, cada dos años, y pues fue en poesía inédita, ¿verdad? Pero, por supuesto, que me acompañó Daniela Herrera, que sí, es una poeta de San Ramón, ¿verdad? Y entre otros, entre otras, porque en el 2021 ganamos por dicha varias mujeres, las tres mujeres, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué bonito! Bueno, yo quisiera saber un poco más del trabajo que lo tenés aquí, un poemario, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voy a hacer aquí, Tánatos, de Tánatos a Eros, y acá, ¿verdad? ¿Qué temas tratas en tu obra? ¿Es un poemario variado o, digamos, porque también tengo esa pregunta, ¿verdad? O sea, cuando haces un poemario, ¿es conceptual o realmente es variado? Es como un compendio de varios trabajos. Yo tenía un compilado de poemas desde los 19 años, más o menos, que los he ido trabajando. Sí se piden ciertos requisitos cuando se participa en un certamen. Uno de ellos es que tenga un miloconductor. Entonces, de Tánatos nos habla, primera parte, tiene tres partes, ¿verdad? La parte es Tánatos, propiamente, el interludio y Eros. Entonces, ¿qué significa Tánatos? Tánatos es una divinidad, la divinidad de la muerte, es de Grecia, era pensado desde Grecia. En la mitología griega. Correcto. Y Eros también, el amor. Pero realmente esto es representativo y simbólico. Lo que queremos decir es que hay una pulsión de vida y una pulsión de muerte que no son necesariamente opuestos. ¿Verdad? La vida es cíclica, ¿no? Ok. Bien. Más o menos por ahí vamos. Ok. Ese es el concepto. Hay una pulsión de, hay unas situaciones como de vivencia sobre el duelo, sobre sí, tema de la muerte, la muerte voluntaria, las despedidas, el desamor. ¿Verdad? Y una reconciliación, por supuesto, con la vida, con la experiencia de lo erótico, ¿verdad? Con la experiencia de lo homoerótico también. O sea, hay varias perspectivas, por ejemplo, varias vivencias del yo lírico. Claro. Un poco de eso va. ¡Qué chiva! ¿Tiene que ser vivencias propias o los poetas escriben de vivencias de otros? Yo creo que no necesariamente de vivencias propias. La poesía también puede ser ficcional porque, de hecho, la literatura también se trata un poco de eso. Claro, como yo te lo había mencionado en algún momento, sí, la poesía puede ser visceral y sí puede partir de experiencias personales. Ok, ok. Bueno, y mientras conversábamos un poco de tu obra, de tu proceso creativo, llegamos a la iglesia y darnos cuenta. Ahí está. ¿Vean qué bonita? Es una maravilla. Una maravilla. Qué linda que está. Bueno, entramos al Museo José Figuérez Ferrer para visitarlo, para descansar un ratico también, ¿verdad? Y para contarles que en esta sala fue donde Rocío Soto ganó su premio y le hicimos con... Qué simbólico estar aquí. Bueno, contanos, es que aquí tenemos la obra de Tratos Aeros, ¿verdad? Ya Rocío nos habló un poquito de lo que trata, ¿verdad? ¿Cuál es tu proceso y todo? Pero también tal vez haya alguien que quiera conseguir, ¿verdad? La publicación. A ver si hay alguna tienda, digamos, si la editorial todavía está sacando unidades, ¿podemos comprarlos en algún lugar? Sí. Ahora estamos esperando una reedición. Tenemos pocos ejemplares, la está distribuyendo la editorial, ABC Daria Editoras y Estudios Culturales, por supuesto, pero sería con la editorial, nos pueden seguir en redes. ABC Daria Editoras en Facebook o en Instagram también. La reedición se va a llevar a mano, de la mano, con el Colegio de Costa Rica. Ah, ¿una reedición? Una reedición pronta. Genial, ok, ok. Para sacar más unidades y así. Esta reedición va a estar muchísimo mejor, definitivamente. Lo vamos a tener en la Fiesta Nacional de la Lectura, en las próximas ferias de los libros. Entonces, vamos a estar atentas también para ofrecer el texto con muchísimo amor y también contar un poco que esta reedición se va a llevar a cabo gracias a el Colegio de Costa Rica, ¿verdad? La beca salvamento cultural. Ok, es con un fondo. Exacto, que es importantísimo. Que insto a las personas que no tengan el capital para publicar si desean optar también por esta beca, que es importante, es parte de la difusión. Pero sí, hay muchos fondos, hay becas, ¿verdad? O sea, me imagino que algunos al menos, porque es caro publicar, ¿verdad? Sí, es complejo, a veces abrumador también. Más bien, hay que cuidar esos pocos fondos que todavía tenemos de cultura. Hacen estos grandes avances y estas grandes oportunidades, no solamente para las personas adultas, jóvenes o adultas, sino también para niños. Claro, hay fondos para niños. Hay niños escribiendo. Qué maravilla. Por ejemplo, el Isímaco. Este premio tiene una categoría infantil, para que veas que... Guau, qué bonito. Bueno, y ahorita vamos a seguir nuestro camino, porque aquí en San Ramón también hay lugares así como de aventura, un poco como de... Más recreativos, entonces vamos a ir a conocerlos y que el lugar donde nos están esperando tiene cierta relación, dicen ahí, como con esto de la poesía, no sé, y la creatividad. Bueno, ahí vamos a ver. ¡Héhéhé! ¡Gracias! Y ahora nos encontramos en el parque recreativo Ecomusas, estamos con don Orlando que es una persona que administra aquí, que tiene muchísimos años don Orlando, muchísimos años de estar usted aquí administrando este lugar, pero también les voy a contar de una vez así un secreto, me acaba de decir que tiene 80 años. Orlando, mucho gusto. Eso dice que nací comenzando en el 45. Imagínese, y bastante tiempo de estar acá en Ecomusas. Soy de los socios más veteranos, digamos, porque comencé como en el año 76, 78, pero no recuerdo exacto. Reciben a personas acá de Ecomusas para pasar un rato bonito, ¿verdad? Es un centro turístico, recreativo. Correcto, es un centro turístico y entonces vienen visitantes costarricenses, vienen visitantes extranjeros y nosotros los atendemos aquí y les ofrecemos pues todo lo que tenemos, ¿verdad? Que ahora después podemos hablar de lo que tenemos. Y hablando un poco de eso, aquí escuchamos una catarata, ¿verdad? Que se escucha bien, Rico, está ahí atrás, creo que la están viendo. Vamos a visitar la catarata. Sí, claro que sí. Y ahí van hablando y nos va a contar un poco del nombre, que está muy interesante. Sí, sí, es interesante. Vamos. Aquí está la catarata, que sinceramente no se veía tan grande cuando estábamos allá, pero es gigante. ¿Es gigante, Orlando? 60 metros de altura tiene. Ah, eso es bastante. Cuéntame una cosa, ahí hay un puente colgante, ¿no? Me imagino que podemos ir ahí, digamos, la gente puede pasar por ahí. Nosotros vamos a grabarlo desde aquí para que se vea bien, pero ahí uno puede caminar más cerquita, ¿verdad? Correcto, ese puente lo que facilita pues es poder accesar al sendero, a este sendero de dos kilómetros, se llama el sendero del cañón, porque va por el cañón de la quebrada, el sendero del cañón. Y es como para hacer una caminata. Ah, sí, son dos kilómetros, dos kilómetros, hay bosque, hay, bueno, va uno a paralelo a la quebrada, pasa por un naciente de donde cogemos nosotros el agua, el agua potable para gastar aquí. El proyecto nació en 1967, 1967. Muchos años, claro. Bueno, digamos, a hoy son 57 años. Wow. ¿Verdad? Don Orlando, y me llama la atención el nombre del lugar, o sea, ¿qué hay detrás de las musas? ¿Por qué se llama las musas aquí donde estamos? Esa es una historia que nació de una leyenda, supuestamente, que escribió una niña de sexto grado. ¿Y qué decía la leyenda? Esa leyenda decía que el dios Zeus, que era el esposo de las nueve musas, ¿verdad? Se dio cuenta que Euterpe, una de las diosas, ¿verdad? Le gustaba a otro dios, así como que lo traicionó, ¿verdad? Y entonces, el dios Zeus castigó a Euterpe, convirtiéndola en esta catarata, ¿verdad? Catarata de las musas, ¿verdad? Esa es Euterpe. Esa es Euterpe, exactamente, la castigó. Y las otras musas ya aplaudieron, ¿verdad? Se dice que en noches de luna llena, ¿verdad? Las musas vienen a visitar a Euterpe, ¿verdad? Y se oye aquí en la noche, voces, se oyen sonidos de música, leyenda, ¿verdad? Bueno, puede ser que uno psicológicamente... Viene uno a medianoche y se las topa ahí, ¿verdad? Sí, perfectamente, ¿verdad? Esa es así, cortita la historia, ¿verdad? Una catarata muy bonita, por lo menos. Sí, habíamos dicho que tiene 60 metros de altura, ¿verdad? Esa catarata. La finca tiene 31 hectáreas. Ah, no, es gigante. Es una finca grande. Y de esas 31 hectáreas, lo más importante, ¿verdad? Es que 26, por ahí, hectáreas son de bosque, ¿verdad? Son de bosque. Que es el tesoro que nosotros cuidamos. Claro. Que no se queme, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿no? Hablando de bandera azul este lugar. Es bandera azul, correcto. Somos bandera azul precisamente porque, bueno, lo clasifican como área natural protegida. Se cuida la fauna, que es muy buena también. Porque aquí, por ejemplo, si uno quisiera ver aves, hay cualquier cantidad. Ya ustedes posiblemente han estado oyendo los cantos, ¿verdad? Sí. De montones de aves, ¿verdad? ¿Qué otras cosas también, don Orlando, se pueden hacer aquí, en Ecomusas? Ya, digamos, para cuestión divertirse, ¿verdad? Tenemos, digamos, dos senderos, uno de dos kilómetros y otro de cinco kilómetros. Pero tenemos un sendero más pequeño para acá, para los que caminas menos, que es de 600 metros. Ah, bueno, bueno. Y hay otros senderitos más pequeños, ¿verdad? Los dos más grandes tienen dos kilómetros, este que pasa por encima de la catarata, por arriba. Claro. Y el otro que va hasta el río Barranca, que eso es una maravilla, ir a ver las mellizas del morro, que es una catarata doble. En Orlando hay piscina también, ahí hay un tobogán, ¿verdad? Que decía usted que es para niños, pero no, hombre. Tenemos el canopy, ¿verdad? Hay canopy, bueno, yo no sabía que había canopy. Tenemos un canopy de tres cables, ¿verdad? Ok. Ahí están las plataformas en los árboles. Tenemos el SkyBuy, ¿verdad? Que es una plataforma que está allá detrás del salón. Esa SkyBuy son bicicletas en el cielo. Ah, está muy bonito. Bicicletas por un cable, ¿verdad? Que te apuntas. ¿Tiene frenos? Sí, tiene frenos, claro. Está bueno, bueno, bueno. Son 200 metros, 200 metros y viene a desembocar acá. Hacer bicicleta aérea. Está muy bueno. El cable pasa a 50 metros de altura. Es ese que está ahí. Es ese cable que va ahí, ¿verdad? Y no le dan miedo, puede abrir los ojos. Hay gente que no va a abrir los ojos. Ah, no, pero eso no tiene gracia, bebé. Por lo menos ahí uno, a ver, un toquecito. Eso le ayuda a la gente. Uno va frenando. Eso le ayuda a la gente. Si usted frenó, si usted acerró los ojos, usted perdió el paisaje. Sí, exactamente. Don Orlando, ¿cómo hace uno para averiguar cómo llegar a este lugar? O sea, la dirección, no sé si tiene redes sociales, número de teléfono para buscar información. Claro que tenemos redes sociales. Tenemos página en Facebook. Como Ecomusas. Como Ecomusas Parque de Aventura. Redes sociales, ya saben, ahí está en Instagram, en TikTok, están en Facebook, ¿verdad? Ahí llamamos y, bueno, todas las personas que quieran pueden ponerse en contacto. Entonces, acá con Ecomusas es un lugar bien chido. Don Orlando, muchas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un placer poder conocerlo. Estamos para servirle. Y aquí queda este lugar hermosísimo para que podamos visitarlo también. Bueno, Rocío, yo creo que aquí terminamos el vlog de hoy. Muy bien, gracias. En un buen lugar. O sea, realmente, creo que la mejor forma de terminar este tourcito por acá, por ejemplo. En la cascada de Euterpe. No, a la parte de Euterpe. Bueno, Euterpe, Rocío y yo las despedimos a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Pero antes, antes, Rocío, contame, viene una edición nueva de El Poemario. De Tana Tosaeros, sí. Tiene una reedición que iniciaría, se publicaría más o menos dentro de un mes aproximadamente, y lo podemos encontrar en la fiesta nacional de la lectura, que se va a llevar a cabo en la antigua aduana. Entonces, por ahí vamos a estar. Pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, abecedariaeditoras. Abecedaria, en femenino, editoras. Abecedariaeditoras, ahí está toda la info de tu publicación. Lo recibimos, también lo recibimos en el stand del Colegio de Costa Rica, del Ministerio de Cultura. Vamos a tener ahí un stand también, en la fiesta nacional de la lectura, promocionando todos los proyectos de salvamento literario. Genial. Rocío, muchas gracias. Ha sido un placer conocerte, poder visitar este lugar con vos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado, ha sido un grandísimo placer. Recuerden que el blog está en Instagram, TikTok, en YouTube también están todos los programas de los lugares que hemos visitado, y que seguiremos visitando. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.